El partido entre los dos mejores equipos de la segunda división comenzó con un adiós que lleva implícito un hasta luego y acabó con unas tablas que le dicen un ¿qué tal? aquí seguimos a la zona de extenso Tablas que se rompieron con el debut goleador de Ander Herrera, tal vez simbólica recogida de testigo Traspaso de poderes entre capitanes de pasado y futuro, bajo la tutela del presente zapater El ocurre hacia esa parte el gol fue de pillo, de estar donde hay que estar y además un justo premio a la ambiciosa salida del Real Zaragoza Algo pasada de revoluciones, eso sí, en la cartulina de Eyal Del inicio tinergeñista no hubo nada destacable, todo lo contrario en su rival que a punto estuvo de matar el encuentro de no ser por la falta de puntería de Gaby López deja solo al madrileño pero su disparo sale centrado Esa fue la última acción del efecto gaseosa zaragocista A partir de ahí el Tenerife tomó el dominio, primero con un disparo lejano de Nino y después con un claro remate de cabeza de los que el pichichi, seamos sinceros, no suele perdonar Los chicharreros tocaban desde atrás, salían con claridad El Real Zaragoza solo aguantaba el balón a través de Ander Marcelino le insistía a los suyos en el toque y así al menos llegó el peligro a balón parado El remate de Pavón espabiló a los suyos, tarjeta amarilla incluida La recta final del primer tiempo volvió a equilibrar las fuerzas pero con matices Los locales tocaban sin peligro y el Tenerife más preciso acabó encontrando la precipitación de Pavón de la que Nino sacó todo el partido posible con la máxima belleza En décimas de segundo, el pichiche de la liga se daba la media vuelta y ajustaba su remate al palo La arenga del descanso fue una declaración de intenciones que duró mientras Ander pudo interpretarla Pero el peligro real lo llevaba al Tenerife hasta que Nino se topó con Ayala El balón era ya de los insulares y Marcelino decidió apostar por dar más verticalidad a su equipo al tiempo que retocaba el lateral izquierdo Everton no tuvo el regreso deseado Primero no vía a Cafa, solo dentro del área y después ejecutó un tímido disparo impropio de él Luego probó bajando a medio campo a recibir pero bien resbalaba o bien le ganaba en la partida Y cuando por fin acertó, apareció por elésima vez un juez de línea que vio lo que no había Un fuera de juego del brasileño que aprovechó el rechace para marcar un 2 a 1 que debió subir al marcador Con el enfado lógico en la Romareda, Luz García rememoró viejos tiempos que no buenos y puestos a rememorar, acordémonos de Cocol de Barrio Sésamo y sus claras lecciones Esto no es fuera de juego y el gol es legal Y esto, sí es fuera de juego Gol bien anulado al Tenerife e inicio de una nueva corriente de opinión en la Romareda que la próxima vez cambian a los jueces de línea de lado Pero el desbarajuste también cambió la inercia y fue el Real Zaragoza quien acabó llevando el peligro al área contraria Primero Cafa en un precioso remate con el exterior de su zurda Se acaba dentro, los pañuelos se hubieran copado en la grada zaragozista A continuación Everton se la puso en bandeja a Gabi y el medio centro no llegó por un suspiro Después de ver la repetición, el delantero debió pensar que era mejor hacerlo todo solo Tanto que se olvidó de Arizmendi, mucho mejor colocado para lograr una victoria importantísima Al final un punto, regular ayer y mucho mejor hoy tras el empate del Hércules El Real Zaragoza sigue en ascenso y queda mejor nada menos Buena noticia Minutos 15 donde pudimos dejar sentenciado el partido Luego tuvimos 15 donde el rival nos superó claramente Y luego pues yo creo que a partir del minuto 33 el partido estuvo hasta el final completamente igualado Estoy francamente contento del rendimiento de todos los futbolistas Y no creo que hoy hayamos perdido por quien haya jugado de lateral izquierdo Ni muchísimo menos O han perdido o empatado Entonces pues bueno, yo creo que son situaciones donde ahora los jugadores que tenemos son los mejores Así lo están demostrando creo que una segunda vuelta extraordinaria Buen equipo Me ha parecido un buen equipo Con una idea clara Atrevido Con buen ritmo Yo creo que tiene muchísima más trascendencia para nosotros que para el Huesca Muchísima más Vamos, no tiene comparación No, esto es indignante Esto es indignante Es que ya nos encontramos con esta situación el día del Rayo Vallecano aquí El día del Hércules Contra rivales directos Si no tenemos esos errores Son muchos puntos Concretamente 7 porque lo visto este sábado en la Romareda empieza a ser peligrosamente habitual Decisiones polémicas como el gol anulado a Everton Que en partidos igualados y ante rivales directos caen en contra del Real Zaragoza Además se da la curiosa circunstancia de que todas estas jugadas tienen como escenario el césped del Coliseo Zaragozista Las cuentas que hacían técnico y jugadores al término del encuentro contra el conjunto tinerfeño Son demoledoras Los errores arbitrales ante Rayo, Hércules y Tenerife le han costado al equipo 7 puntos Sin ellos los tres partidos se habrían saldado con sendas victorias Cuando el balance real ha sido de dos empates y una derrota Por partes, en la jornada 21 visitaba la Romareda el Rayo Tras remontar un 0-1 inicial el colegiado Pérez Moreno A instancias de su juez de línea Señaló este dudoso penalti a Zapater sobre Aganzo Y con empate a dos expulsó a Gaby al estimar que el zaragozista Se tiraba en esta acción que bien podría haber sido penalti De hecho, el comité de competición le retiró la tarjeta al madrileño Seis jornadas más tarde llegaba a Zaragoza el Hércules Con 1-0 en el marcador, Iglesias Villanueva anulaba este tanto apulido Por una supuesta falta de Everton sobre un defensor visitante Al final, los alicantinos sacaban un empate que además Les otorgaba el averaje particular frente al conjunto de Marcelino García Ayer, de nuevo, el error favoreció al visitante Con empate a uno en el marcador, Everton adelantaba al Zaragoza al poco de reaparecer Pero el juez de línea volvía a confundir al árbitro del encuentro Sin los errores de estos tres partidos La clasificación podría tener un aspecto muy diferente El Zaragoza sería el líder con 69 puntos 9 de ventaja sobre el cuarto Que sería el Hércules con 60 La situación aún podría ser peor Ya que los errores no han llegado solo contra rivales directos Hace dos jornadas visitó la Romareda el Nástic de Tarragona Y de nuevo Pérez Moreno se convertía en el protagonista Al anular dos goles, uno fantasma pabón y otro legal acafa Y no señalar un claro penalti sobre Ayala El postrero tanto del central argentino evitó males mayores Por cierto que ayer el partido fue el momento en el que Luis Carlos Cuartero tuvo la oportunidad De despedirse de su afición De su afición de toda la vida De la afición con la que empezó y con la que ha acabado De la afición que yo creo ayer se llevó un pedacito de corazón para toda su vida Cuartero, el hombre que ha visto al Real Zaragoza los momentos más gloriosos Que todos hemos vivido Y desgraciadamente se tiene que ir en un momento bajo En segunda división, estoy seguro que esta temporada la de retirada de la cuartero Él la recordará como la de la vuelta previa de la división La verdad que he ilusionado por todas las muestras de apoyo que he recibido Durante esas semanas de toda la gente Han sido 20 años desde que entré en los valores inferiores Y 20 años después me marcho con alegría de haberme formado aquí De haber sido persona y de haber contribuido a los éxitos de Zaragoza Alberto Zapaterra hace ya 200 partidos Nada más y nada menos que se fundó la camiseta del primer equipo de Zaragoza Esperaba ese día porque ya es una cifra redonda y sí que me hacía ilusión Me siento orgulloso porque si piensas en mucha gente Porque ya te digo, son muchos partidos Hay que... es difícil mantenerse, hay que cuidarse mucho Un día estás arriba, otro día estás abajo Y mi presente y mi futuro pasa por Huesca Por ganar la Huesca y por ascender Por ascender, sobre todo ascender y quitarme esa espina y devolver al Zaragoza me se merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!